Hola, les habla su consejero y amigo de belleza, Elvis Sánchez. Muchas gracias por sintonizarse siempre a mi programa. Es un honor. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante y quiero que tengan muy en cuenta. Hoy vamos a hablar del crecimiento del cabello, de adentro hacia afuera. ¿Cómo mantener el cabello sano? ¿Y qué vitaminas deben de comprar para que su cabello crezca bonito, saludable y tengan bastante cabello y les crezca rápido? Bueno, pues el cortarse las punticas no es suficiente porque lo único que hace cortarse las puntas es quitar las horquetillas, pero no le hace crecer el cabello, pero las vitaminas son fertilizantes para el cabello. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de las vitaminas, lo importante que son las vitaminas para el cabello y cuáles son las vitaminas que ustedes necesitan. Bueno, pues es muy importante que ustedes todos los días se tomen una cápsula de biotina. También la vitamina A, la D, la E y la K es muy importante. También el aceite de linaza, el soft palmetal, muy importante, el borrach oil, horsetail y kelp. También muy importante es el colágeno, pues el colágeno hidrolisado y el folic acid, el ácido folico. Y muy importante es la vitamina B5 y la B3, la B1 y la B2. Pues, la gelatina es opcional, aquellos que son vegetarianos, pues a lo mejor no les interesa mucho la gelatina porque es un derivado de animal. Y entonces, a veces, lo mezclan con otras sustancias. Pero, eso depende de la marca y depende del fabricante. De todas maneras, queridos amigos y televidentes, es un placer y un honor siempre servirle. Acuérdense, cualquiera que sea, su pregunta de belleza siempre puede contar conmigo, con Elvis Sánchez, con mucho gusto. Y siempre me puede llamar al 305-447-2269. También mi email es sanchezelvis7 at gmail dot com. Siempre es un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz y un bonito día. Hasta la próxima. Los quiere Elvis.